... Estamos formando a la gente bajo un método que nosotros venimos trabajando hace más de 20 años. Ese método deriva en distintas producciones. La que vamos a hacer acá es la cuna vacía, que es una estética narrativa bastante particular y amerita por lo menos 20 actores y queremos que esto sea un trabajo federal en serio donde exista una sólida formación y un producto estético acabado que represente esa formación. Y me parece que es una provincia muy teatrera, me parece que nos hace falta todavía un empujón de difusión para que valoren lo que es un lugar de pertenencia a un proyecto como este donde creo que va a tener resultados absolutamente óptimos y de hecho las provincias siempre tienen un plus que a mí me parece como interesante, ¿no? O sea, en el sentido de que hay una cuestión a flor de piel de emoción y al mismo tiempo algo que no quiero perder, que es la solidaridad, el hecho humano compartido. No un trabajo solamente para ganar dinero, sino para hacer una experiencia que le sirva también para la vida. En realidad sería que cada provincia estrene en la provincia ajena. Misiones en Mendoza, Mendoza en Misiones, que se constituyan un movimiento que tenga que ver con una estética de ruptura donde los pintores, los escultores, gente de literatura empiece a buscar como un camino de creación que no sea la repetición. Música 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 Música